Jennifer López ostenta un lujoso bolso valentino y causa polémica en la red. La cantante fue fotografiada ofreciendo una escueta limosna a un pordiosero mientras lucía el costoso accesorio personalizado. La artista y productora estadounidense Jennifer López fue fotografiada este jueves por periodistas en la entrada de un hotel de Miami, Estados Unidos, tras llegar al lugar en su vehículo de alta gama Rolls Royce y luciendo un costoso bolso valentino personalizado de 2.995 dólares y con la inscripción JLO, informada el email. Mientras López arribaba al establecimiento, un vagabundo con un curioso letrero que rezaba, ¿puedes prestarme el auto el próximo fin de semana? Se acercó al automóvil de la diva, quien detuvo la marcha y le extendió, aparentemente, dos billetes de un dólar por la ventanilla. La reacción de los usuarios de Facebook fue dividida en cuanto al lujoso bolso de la cantante. Hermoso Valentino, lo adoro, expresó una comentarista, mientras que otro internauta más abajo, calificó al artista de ridícula. A su vez, en Instagram hubo quienes admiraron el valioso accesorio de López, mientras otros criticaron su precio. Muy hermoso pero demasiado caro para mi, reza uno de los comentarios, seguido por otro que exclama, ¿3 mil, dólares, por una cartera? Eso es un nuevo tipo de tontería. Gracias por visitar mi canal. Por favor no olvides suscribirte punto y darnos tu comentarios.